¡Bueno, bueno, bueno, hermanos! No os lo vais a creer, pero han cambiado la página de la Kineitor, así que aquí estoy para jugar unas cuantas yo no sé, unas cuantas mierdas de estas a la Kineitor, hermanos, de verdad, me encantaría que dejarais un likescraver más a Kineitor, para la gente que no lo sepa, que es que hacía años, 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 que no visitaba la página y no sabía que había cambiado la forma de la página, lo cual ahora es que mola, sinceramente, así que... En fin, recordemos que la Kineitor antiguo, supongo que lo habrán cambiado por completo, la Kineitor antiguo sabía quién era Fallagor03 pero no sé si el nuevo sabrá quién es Fallagor03 o si será más fácil encontrarme o será más antiguo ya sabéis que ya hice varios vídeos de Kineitor uno de ellos era encontrándome a mí mismo y la verdad es que lo consiguió pero claro, ¿me conseguirá a mí ahora o no me conseguirá a mí? La verdad es que tengo muchas ganas de ver este Kineitor a ver si es diferente, a ver cómo es, es más rápido más... No sé, tengo ganas, sinceramente y me encantaría que dejarais un like si queréis ver yo qué sé, que encuentre a otros personajes quizá a otros youtubers o a ninja de Fortnite o algo así por el estilo la verdad es que molaré bastante o incluso a algunos Pokémon hostia, a algunos Pokémon molaría que a Kineitor los adiviniera bueno, para la gente que no se vea quién es a Kineitor es básicamente un personaje que depende de las preguntas que te haga que lo estoy viendo en pantalla aquí a la... a la derecha respondiendo sí, no, no sé probablemente o probablemente no con unas cuantas preguntas sabe cuál es la persona que tú estás pensando así que, hermanos vamos a ver si lo aprende a ver si lo... a ver si lo adivina, hermanos o no lo adivina vamos a pensar en Folagor 0... bueno, vamos a pensar en una persona fácil y sencilla ¿vale? yo qué sé Cristiano Ronaldo, ¿vale? Cristiano Ronaldo, tal cual ¿es una persona real? sí sí ¿es una chica? no ¿vale? ¿su personaje se hizo famoso gracias a YouTube? eh... hombre Cristiano Ronaldo, no Cristiano Ronaldo fue por fútbol así que... realmente... no aunque sí que es verdad que se hizo más famosos gracias a las redes sociales una de ellas YouTube porque... eh... no subía vídeos pero la gente subía vídeos de sus recopilaciones así que, en fin de sus mejores momentos, que voy a decir ¿la fama de su personaje está relacionada con el mundo del fútbol? ¡Oh! bueno, me ha pillado, ¿eh? me ha pillado, hermanos me ha pillado digamos que... evidentemente sí obviamente ¿su personaje es del Real Madrid? ¡Oh! ¡Uh! vamos a decir que no porque es de la Juventus pero puede que este Akinator esté desactualizado con esto ¿entendéis lo que quiero decir? porque si dices que sí posiblemente diga Cristiano Ronaldo pero si dices que no a lo mejor borra a Cristiano Ronaldo vamos a decir que no o... probablemente no ¿vale? ¿su personaje participó en el mundial de fútbol 2018? sí porque estuvo con Portugal evidentemente ¿su personaje es de nacionalidad argentina? no me voy vas por la parte de Leo Messi pero... no ¿es enorme su personaje? hombre Cristiano Ronaldo ¿cuánto mide? yo mido 1,80 Cristiano creo que mide un poco más que yo 1,82 por ahí no es enorme no lo sé vale no sé no sé que es enorme es de origen portugués ¡oh! me ha pillado hermanos me ha pillado me ha pillado me ha pillado portugués pues creo que sí que es portugués a su personaje le avance R7 lo tiene hermanos lo tiene sí Cristiano Ronaldo ahí está jugador de la Juventus pero bueno que hay una camiseta del Madrid brutal hermano brutal o sea what the fuck what the fuck cabrón incluso que le he dicho que no a lo del Real Madrid lo ha sacado Dios a la querida la verdad es que no recordaba lo que volaba tío vale esta es lo cierto me voy esta es lo cierto general acerto de nuevo ok ok vamos a jugar otra vez vale hermanos es el momento de Joel Folagor03 ¿su personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? no trabajo del deporte pero sí que estoy en un equipo full pero no no ¿su personaje se hizo famoso gracias a Youtube? vale aquí creo que nos ha pillado un poquito digamos que sí ¿su personaje hace series de Minecraft? mmm my boy no soy Vegetta777 ni Willy ni nada por el estilo hombre yo he hecho series de Minecraft pero no se me caracteriza por hacer Minecraft así que probablemente no digamos que probablemente no ¿su personaje vive con su gato? no no tengo un gato mamma mamma tengo una perrita ¿su personaje reside en España? ahora actualmente sí que resido en España no resido en Andorra ni nada por el estilo actualmente he dicho actualmente eh sí ¿su personaje vive con su pareja? sí vivo con vivo con Haxx con mi peluche mi peluche es mi pareja ¿vale? ¿qué quieres que te diga? ¿es mi peluche la pareja? no o sea yo qué sé ¿dónde estás Haxx? ven aquí me voy Haxx y Castoro Haxx y Castoro aquí están Haxx y Castoro son mi pareja ¿verdad? no la verdad que no la verdad que no la verdad que no ¿su personaje juega Minecraft? a ver actualmente hace un año o casi un año que no juega Minecraft así que no no juega Minecraft uh está pensando eh ¿su personaje juega al FIFA? ma boy no juega al FIFA tuve he tenido dos canales de FIFA aunque bueno el segundo el de Gritos de Fola no es de FIFA realmente era un poquito de todo pero no no juega al FIFA actualmente la verdad ¿debe su fama a videojuegos? a ver esto de deber la fama a videojuegos ¿debo la fama a Pokémon hermanos? ¿o debo la fama a que hago buenos o sea quiero decir vale digamos que probablemente vale probablemente vale para mi no es un sí no es un sí al 100% pero para mi probablemente ¿su personaje vive con sus amigos? uh le está costando eh le está costando sacarme no vivo vivo con mis padres no ¿su personaje es conocido como 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 en serio tío de verdad no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad en serio tío ¿su personaje es conocido como Feilagor? sí sí coño ¿su personaje ha jugado al videojuego Pokémon? sí Feilagor 03 increíble increíble what the fuck what the fuck estoy flipando estoy flipando chaval ha dicho Feilagor tío que cojones no me lo esperaba para nada tío Folagor 03 salgo en el maldito aquí en Aitor bobo y soy famoso wow soy famoso wow wow estoy en lo cierto vale ahora ¿será capaz de pillar su personaje y ha jugado 47.000 veces? 47.000 veces han acertado a Folagor 03 hijos de perra ¿habéis jugado 47.000 veces? pero que polla vale vamos a ver si vamos a hacerlo algo más difícil a mi hermana Sara Pekas a ver si es capaz o no es capaz el Akinator de ver si acierta o no acierta vale tiene que ver con Youtube mi hermana tiene que ver con Youtube nació en España mi hermana nació en España hace series de Minecraft mi hermana no sabe ni lo que es Minecraft ma boy sí que lo sabe pero no realmente no este le va a ser muy complicado al Akinator vamos a ver si logra o no logra adivinarlo va a ser complicado ¿eh? ¿juega al FIFA? mi hermana no juega al FIFA a ver está pensando ¿debe su fama a videojuegos? mi hermana no debe su fama a videojuegos debe su fama a a mí realmente o sea porque yo la yo la di a conocer así que no ¿es miembro de la banda BTS? hombre pues realmente mi hermana que yo sepa no canta la verdad así que no ¿es una chica? oh vale vale ha acertado algo ha acertado algo pero este va a ser complicado para ella para la Akinator perdón sí es una chica ¿tiene más de 19 años? tiene más de 19 años sí ¿alguna vez ha estado embarazada? hombre yo creo que no 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 que yo sepa ¿su personaje tiene una máscara que parece un cráneo? ¿una máscara que parece un cráneo? ¿qué me estás contando tío? nope ¿su personaje tiene algo que ver con Laia Oli? ¿eh? no ¿tiene un hermano pequeño? oh ma boys ma boys ma boys eh sí 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 ahí está ¿usa un bate de béisbol como arma? te estás equivocando no ¿su personaje siente atracción por las mujeres? hombre no mi hermana le gustan los tíos en vez de las tías así que nope ¿su personaje falleció? ¿sale? ¿estás muerta? no realmente no tampoco ¿su personaje tiene una perra que se llama Coco Guapi? eh no mi perra es Siri ¿su personaje ha corrido con la escudería Ferrari? no ¿su personaje tiene el pelo rubio? no ¿ma boys? ¿es un cantante? no ¿tiene pareja? ¿no? ¿tiene un hermano famoso? a ver ma boys digamos que sí vale digamos que sí digamos que sí mmm hmm ¿su personaje es comentarista deportivo? que no uh este va a ser imposible pillarlo oh ¿su personaje ha ganado con Folagor 03? ¿what? ¿en serio? sí ¿tiene Pekka? ¡Dios! ¿qué dices? sí ¡Sara Pekka! ¡Lol! ¡Lo he adivinado! ¿qué hablas boludo? ¿qué hablas boludo? está en lo cierto sí señor ¿qué hablas chaval? mis 10 mis 10 absolutos ahí está Sara Pekka pensaba que no lo iba a adivinar ¿eh? por un momento pensaba que no lo adivinaba ni de Blas what the fuck hermanos vale pues vamos a dejarlo por aquí hermanos creo que ha sido un inicio de Akinitos bastante guapo si queréis ver más vídeos me encantaría que dejarais un grandísimo like a lo mejor mañana o pasado hay otro episodio yo que sé hermanos ahí os lo dejo en vuestra mano venga chicos 20.000 likes yo creo que 20.000 likes podría estar bastante bien me cago en la cola venga chicos podéis dejar un like suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos mañana mañana con más un saludo chicas hasta la próxima adiós chau 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 chau